Contra, acaba Barco, la de la media luna, llega Barco, le pegó, caja el arquero, Barco, gol, 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 de River, le pegó mal, casi al medio, a media altura, sacó Aria, le quedó un rebote a Barco, y suavemente sobre el palo izquierdo, en los 39 minutos. Amigos, en la paternal estamos, una nueva caída de River, después del duro golpe en la Copa Libertadores de una eliminación prematura, River arranca la Copa de la Liga, estrenando su título de campeón, con una derrota inapelable que lo deja con preocupaciones frente a argentinos. Por supuesto que en el vamos y en la previa, argentinos era un rival de dificultades, ya lo exhibió incluso en el Monumental, en el torneo pasado. Pero este equipo de Gaby Milito, que merece un reconocimiento enorme, Milito, para mí no es lo suficientemente valorado por el medio, respecto de lo que ha conseguido de esta obra de arte, que es argentinos en su expresión colectiva, con rendimientos muy buenos, muy acordes, pero todos al servicio de un equipo muy intenso, muy desequilibrante. Pero no me quiero ir de River, River ha tenido vaivenes en el partido, pero hay datos incontrastables. Este equipo como visitante ganó uno de los últimos 12, desde aquel empate frente a Atlético Tucumán, un viernes por la noche, a caídas estrepitosas. Este equipo como visitante no tiene el comportamiento, no exhibe ni por asomo el mismo comportamiento con el Monumental. Un dato, el otro, le marcan mucho de pelota parada. Ener Valencia, Gaby Mercado, Gondú, Minizale, Di Césare, todos le cabecean a River. Todos le cabecean a River. Y argentinos, que en los primeros 15 minutos lo atropelló, no lo dejó respirar en esta cancha, en el Diego Maradona, presionándolo, ahogándolo, obligándolo, con un Gondú que nunca daba referencias. Partió el medio campo, milito astutamente con Moyano y con Redondo. Tiene un central como Villalba, que acompaña todo el tiempo. Dichésare y Minizale, todo el tiempo se animan a jugar. Argentinos es un equipo que intenta desarrollarse todo el tiempo, que buscaba la amplitud con Cabrera sobre la derecha y con Montiel. Este chico, el hermano de Gonzalo, el primo de Gonzalo, surgido en River, dejado libre por River, es un jugador que aquí en Argentinos, un rebelde con un desequilibrio enorme. Quiero decirles que también Gondú y sus inferiores en River surgió allí, explota en Sarmiento de Jurín para llegar a Argentinos a reemplazar a Ábalos. Hoy Argentinos tuvo dos bajas claves que fueron Torren y Ábalos, jugadores de experiencia, jugadores firmes que hacen al estilo del equipo. Y River, que sucumbió en esos primeros 15, que recibe el golpe desde la pelota parada, un centro abierto, un cabezazo de Dichésare, que pega el Minizale y que termina confundiéndolo a Armani, se le mete contra el palo para que Argentinos a los 11 minutos se pusiesen ventaja. A partir de allí, River reacciona. ¿Cómo reacciona? Elige presionar más arriba, elige acompañar mejor a Borja, elige adelantar un poquito más a Liendro y a Craneviter. Hoy de Michelis relegó a Enzo Pérez, lo puso ya en el segundo tiempo, e intentó con Barco. Para mí Barco fue el mejor de River en la primera parte y para mí mal reemplazado por el técnico de River. Nunca hubiese quitado a Barco en este partido porque Barco era la aventura, el picante que tuvo River para darlo vuelta, para revertir el resultado. Porque hay méritos de River en ese 2-1. Pasó River de estar perdiendo 1-0 al 2-1, el cabezazo para vecino, previo pivoteo de Borja también de cabeza, ya con un River que tenía espacios y cuando Borja se pone a correr, en lo que era una jugada defectuosa del Colibrí, terminó siendo el penal de Alexis Martín Arias. Penal claro, se lo lleva puesto al colombiano Borja y lo que era una mala jugada para Borja, terminó siendo, con fortuna, un penal a favor de River. Un penal que convierte en segunda instancia, en la primera se le había tapado Arias, le había adivinado la intención a Barco, pero lo termina convirtiendo porque el rebote le quedó a su merced y River se ponía en ventaja, pero otra vez el karma de la pelota detenida. Un tiro libre desde el costado, argentinos no tenían rumbo en ese tramo del primer tiempo, un tiro libre desde el costado, todos sabían que meter la pelota en el área implicaba un problema para River, Kranewitter no pudo bloquearlo ni chocarlo a Gondú que calza la pelota para meterla en un costado y 2 a 2 y a remarla otra vez y a reconfigurar el partido nuevamente. Y argentinos en el segundo tiempo salió con la misma intención y la misma determinación aún mejor que en ese comienzo del partido, que en la primera parte y ahí González Metili se metió más para presionar y el equipo volvió a presionar alto y volvió a provocar errores en la salida claros de River. Funes Mori pasó problemas por todos lados, si era un partido para presentarlo a Funes Mori justamente este no era el indicado, un equipo que lo presionó y lo obligó al error y ni hablar de Aliendro que queda retratado Aliendro en un error no forzado por argentinos en la presión donde González Metili después hace una gran jugada para habilitarlo a Gondú y para que el rubio delantero termine marcando el tercero. En el 3-2 ya de Michelis se decide a cambiarlo todo al equipo. Saca a Nacho, queda para vecino de lanzador, sale Aliendro, entra Enzo Pérez y tres delanteros. Colidio a la izquierda, Solari a la derecha para acompañar a Borja. 4-3-3 sin marca en el medio y a lo que salga, a lanzar y a darle amplitud y a Enzo Dí a soltarlo. Casco no pasó tanto, pero le pedía amplitud a Enzo Díaz. Después lo termina sacando a Enzo Díaz y pone a Rondón. Termina con cuatro delanteros River, termina tirándole pelotazos y ya no llegaba tanto porque el dueño de la pelota era Redondo Federico, una de las grandes figuras que tiene este equipo de Paternal porque Metili jugó un gran segundo tiempo porque Argentino se había apoderado de la mitad de la cancha. Despobló el medio de Michelis para potenciar el ataque y el trámite seguía estando el partido en la mitad de la cancha. Por eso las quejas de un Enzo Pérez, impotente, pobre, que pedía auxilio, que pedía ayuda y por eso tenía que cometer muchas faltas. Un River errático. Funes Mori se mandó a una macana que casi condiciona a Armani en una salida. Le escano en su ingreso. El ex gimnasia tuvo la chance para marcar el cuarto. Le terminó haciendo precio Argentino Juniors a River. River tuvo un par. Una de Colidio que no se animó a abrir el pie y remató de potencia. Y otra un cabezazo del mismísimo Colidio, el ex tigre, que no estuvo tan fino en esta presentación. Con un cabezazo suave a las manos del arquero de Argentino Juniors desde un centro de Funes Mori que había quedado como puntero derecho a meter el centro. Un River desconcertante de a ratos. Un River que sufre la pelota parada. Un River que sufre defensivamente. Y un River que tiene que consolidar. Su mediocampista central hoy apostó por Craneviter y Craneviter todavía no está en el funcionamiento ideal. Hoy Funes Mori es una sombra de aquel que emergió en River y que llegase en un momento a la selección. Y hoy, ¿cómo analizamos el partido de Borja? ¿Era el partido para Borja este? ¿O la presión de Borja en el receso? ¿Y toda la presión del hincha de River para verlo a Borja? Aunque tengo la información de que De Vichelis le daría más continuidad al Colibrí para sacarse todas las dudas respecto de él. No sé si era el partido indicado para él. Pero tampoco hay mucho más. Es él o Rondón. Porque a Colidio, evidentemente, no lo considera 9 de Vichelis. Porque hoy lo puso en un extremo y eventualmente, difícilmente, pueda jugar de centro atacante Colidio. Salvo que se le manquen muy evidentemente tanto Borja como Rondón. Pero este es un tema a resolver por de Vichelis en la semana. Ahora River tiene que jugar con Barraca Central. Tiene una multitud de futbolistas. Hoy entró Lanzini. Para mí lo hizo bien. Entró a jugar en un partido ya muy cuesta arriba para River. Pero le dio claridad o intentó darle claridad al juego de River en la mitad. Entró a jugar sobre el costado izquierdo del mediocampo como un interior izquierdo en un River que tenía a Palavecino, a Enzo Pérez y a Manu Lanzini y a los tres delanteros. Quedó muy partido y ya ante un equipo que concibe muy bien lo de tiempo y espacio para saber dónde tocar, dónde progresar y dónde desarrollarse como argentinos. Eso fue casi un tiro en el pie. Fue un error que precipitó la caída y depender demasiado de los nombres propios y de la inspiración individual recargando nombres en ataque sabiendo que Argentinos es un equipo tenaz, intenso y con una pulcritud en el desarrollo y la elaboración de su juego que hoy River terminó pagando las consecuencias del muy buen equipo de Paternal. Nace un candidato a ganar la Copa de la Liga aquí esta noche con este juego que despliega Argentinos Juniors y con este triunfo categórico sobre River 3 a 2 un triunfo justo pertinente con valores muy altos el de Argentinos que tiene que recuperar a Ábalos pero que tiene a Bondú en un nivel gravitante y Redondo que hace todo bien y Villalba que es una creación de Gaby Milito casi reconvertido ya hace rato en un central bárbaro con un juego de salida estupendo y dos centrales muy buenos como Di Césare y Minisale mientras se espera por terreno injustamente eliminado de la Copa Libertadores Argentinos es un digno exponente del buen fútbol acorde a su historia por supuesto y protagonista de este campeonato nace un candidato para mí River lleno de problemas con un montón de dilemas se va River de la paternal con un montón de dilemas y de debates internos se va el técnico de River respecto del once que elige y de los cambios que hace todo por revertirse en este River de grandes nombres sin Copa Libertadores sin Copa Argentina y con trece partidos por delante para revertir la situación los leos hinchas de River que piensan del rendimiento del equipo y esta caída en la paternal donde River ya es un dato por demás de curioso y una racha preocupante ganó uno de los últimos doce saliendo del monumental les mando un abrazo grande la seguimos en cualquier momento